Sigue el profe Oscar Mirringa realizando actividades en pro del beneficio e instantes de bienestar a quienes habitan las calles. Un trabajo que nunca ha podido realizar solo, pues siempre cuenta con el apoyo y solidaridad de buenos ciudadanos y esta vez esta ayuda se hace necesaria. Bueno, es una campaña que la llamo yo el momento de Dios. Es el momento donde ellos están bendiciendo a Dios, están mirando hacia arriba. Es una bendición grande y por eso esta actividad ahora se llama el momento de Dios, el momento donde Dios les trae el alimento, el momento donde a veces se puede traer ropa, el momento donde se habla de él, que tenemos que tenerlo en el corazón y buscarlo permanentemente a él. Ayudas para darles de comer y un momento de oración a habitantes de calle que ya reconocen en el profe Mirringa, una persona que llega con cariño y el amor de Dios a brindarles momentos amables. Esta semana pues hasta el momento no hemos tenido respuesta de los que siempre me colaboran, esperamos a ver, ya es el momento de que yo comienzo, inicio a orar y yo sé que las bendiciones van a venir. Para este sábado necesitamos, vamos a hacer arroz con pollo, necesitamos arroz, necesitamos pechugas de pollo, verduras, frutiño, azúcar, aceite, platos, vasos y cubiertos desechables para hacer esta actividad. Esta actividad la estamos ya realizando con 170 personas. Los que me quieran colaborar están a mi celular que es 310-256-3083. Ahí siempre estoy contestando los que me quieran colaborar para este sábado, estoy necesitando lo que ya le dije, los insumos. Y esto es una obra, el que ayuda al necesitado le hace un préstamo al señor y el señor le pagará mil veces. Sus ayudas son muy importantes y puede hacer contacto en el celular 310-256-3083 para entregar sus donaciones.